Palcast, red de podcasters. Vamos con Jorge Juárez y Daniel Tucto, conductores de Por las Rutas de la Curiosidad, un podcast en el que investigan, comentan y divulgan temas de historia, arte y sociedad. No se lo pierdan. Jorge, Daniel, bienvenidos a Todo Sobre Podcasting. Realmente es un gran placer tenerlos acá para conversar de estos podcasts que vienen trabajando ustedes, que están teniendo bastante éxito y que realmente son muy valiosos para mucha gente que puede disfrutar y además enriquecerse con lo que ustedes comparten semana a semana. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti en primer lugar, Daniel, por la invitación. Así es, nosotros nos dedicamos ya a la labor del podcast desde octubre del 2018 y de hecho que siempre es bueno mantener estas conversaciones o entablar estas tertulias para conversar un poco sobre la actividad del podcast y sobre todo dirigido a la actividad que nosotros realizamos que es la difusión cultural y la difusión histórica, que es al fin y al cabo en lo que nosotros estamos ahí vigentes. Quisiera que cada uno me pueda comentar brevemente sobre, más allá del podcast, cuál es su trabajo del día a día para conocerlos un poco más, para saber con quiénes estamos hablando. ¿Quién es Daniel Tucto y quién es Jorge Juárez, por favor? Bueno, en este caso, yo que soy Daniel Tucto, he estudiado Ingeniería de Sistemas y Cómputos, soy titulado en esta carrera y actualmente y desde hace algunos años trabajo más que nada en lo que es el área comercial, es ahí donde me he desempeñado profesionalmente, la vida me ha llevado por esos derroteros, por esos caminos. Eso es donde yo trabajo, donde lo que conozco, mi día a día. Además de eso, el tema que a mí más me apasiona en general, más que mi trabajo y hasta diría tal vez que más que el podcast en cierto punto, y te vamos a decir por qué tiene relación en parte también con esto que estamos haciendo, es que yo soy un aficionado, un apasionado por lo que es el transporte público de acá de Lima y también de Trujillo. Me encanta aprenderme las rutas, los recorridos, los paraderos. Antes de que ocurra esto de la cuarentena, de la pandemia, yo puedo tomar un carro, irme hasta el último paradero, estar todo el día, tomar el carro de punta a punta, averiguar el recorrido, apuntarlo, caminar, buscar. Yo soy feliz con eso. Yo puedo hacerlo todos los días sin parar. Y en parte por ahí viene el nombre, ¿no? Por las rutas de la curiosidad. Claro, excelente. Mira, me ha sorprendido. Justo les iba a preguntar en algún momento cómo sí salió el nombre, pero creo que ya me lo has adelantado, Daniel. En parte, en parte, sí. Excelente, gracias. Sí, de hecho que ahí hay un poquito de adelanto porque efectivamente el tema de por las rutas, por las rutas de la curiosidad, las rutas está dedicado específicamente a Daniel, que es un friki de las rutas desde que lo conozco. Y el tema de la curiosidad es más bien por mi parte, ¿no? Porque, bueno, ya nosotros tenemos años de amistad, muchos años de amistad. Y la peculiaridad de nosotros siempre ha sido de que cuando encontramos información nueva de cualquier tema, de cualquier tema, pero sobre todo los temas históricos que son nuestros favoritos, normalmente nos llamábamos, lo conversábamos, oye, he encontrado esto, oye, y nos poníamos a debatir conversaciones de una hora, dos horas. Y es justamente lo que llevamos al podcast. Y es también, y estoy adelantando de repente la respuesta de por qué es que surge todo esto de por las rutas de la curiosidad. Pero así como Daniel, yo también soy profesional, pero no en el campo de la historia, ¿no? Ni Daniel ni yo somos historiadores. En mi caso yo soy abogado, sigo un poco más ligado a lo social, he trabajado en el sector público, incluso he sido funcionario público, pero hace mucho tiempo también que he sido profesor, ¿no? Y básicamente soy abogado gracias a que en su momento fui profesor, ¿no? Porque así me pagué la carrera. He sido tanto profesor de danzas folclóricas en colegios de todo nivel, desde niños de inicial hasta madres de familia. Y también he sido profesor de historia algunas veces, ¿no? En algunos años, en dos años he estado dedicándome a ser profesor de historia y de ahí también nace la inquietud. Y esta suma bastante curiosa, bastante variopinta de actividades y de conocimientos que tenemos es al final lo que ha terminado y ha derivado por las rutas de la curiosidad. Gracias, Daniel. Gracias, Jorge, por esta introducción que nos dan. Por favor, cuéntenos, ¿cómo así decidieron incursionar en el mundo del podcast? ¿Cómo así se iniciaron en esta aventura del podcasting, por favor? Bueno, como te he adelantado un poco, nosotros tenemos muchos años de amistad y estos temas de interés siempre han sido, valga la redundancia, de interés para nosotros, ¿no? Temas de historia, temas de curiosidad, lo que íbamos encontrando. Particularmente, yo desde ya hace unos seis años, más o menos, cinco años, seis años, empecé a escuchar podcast. Empecé a escuchar podcast y, sobre todo, tenía dos podcast favoritos, que era uno de Argentina, que trataba sobre temas de ciencia, divulgación científica, y un podcast de España, ¿no? Que es la Escuela de la Brújula, que para mí marca un derrotero, creo yo, no tiene una línea muy clara, y a mí esos podcast me encantaban. Entonces, cuando todavía yo escuchaba podcast, yo a veces le comentaba a Daniel los temas que conversaban en el podcast, y me daba el trabajo de, cuando escuchaba algún tema interesante, bajarlo del iVox, bajarlo, cortar ese pedazo, ese pequeño audio que a mí me parecía interesante y que sabía que a Daniel le iba a interesar, y se lo enviaba. Y a partir de ahí empezábamos a conversar. Entonces, de tanto, tanto, empezamos a tener la curiosidad, oye, ¿y por qué nosotros también no podemos hacer algo así? Si al fin y al cabo, a nosotros nos gusta buscar información, creemos que podemos organizarnos bien, y de repente por ahí sale algo bacán. Y básicamente fue eso, ¿no? Básicamente ese fue el principio bajo el que inicia el podcast. Claro, también está el tema de los objetivos principales que teníamos una vez que iniciamos de lo que te puede comentar, Daniel. Así es, sí, así empezamos con este podcast. No le hemos cambiado el nombre, lo hemos mantenido. Hemos tratado, pensamos nosotros, de mantener su esencia desde que empezamos. Claro que, de todas maneras, ha habido mejoras en los temas técnicos, una mayor soltura cada vez de parte de nosotros dos, porque si escuchan nuestros primeros episodios, como creo que es natural, estamos algo nerviosos, y tal vez se note. Pero nada, son temas que en realidad nos apasionan, nos gustan mucho, y a través de los cuales hemos aprendido a divulgarlos, para que puedan despertar la curiosidad de la gente, y no solo a aquella a la que les gustan esos temas culturales o históricos, sino porque no alguien que se dé la oportunidad de escucharnos y decir, Oye, la historia vista de esta forma, ¿por qué no puede ser un tema de conversación que puedes tener con tu amigo, con tu pata, con tu familiar? No necesariamente tiene que darse solamente en un contexto académico. También en una conversación, como hablar de fútbol, como hablar de política, como hablar de cualquier otro tema. También la historia puede estar ahí. Me gusta bastante lo que comentas ahora, Daniel, de que a través del podcast ustedes llegan a dar esta manera un poco más amena o informal de tratar la historia, ¿no? En la que dos amigos, que no necesariamente sean historiadores o que lo vean de una forma académica, puedan disfrutar de la historia, ¿no? Concuerdo mucho contigo, en el sentido de que es un tema de conversación que puede hablar dos amigos, dos personas, y realmente pasar el rato de una manera súper agradable, como una alternativa a conversar de cualquier otra cosa, ¿no? Me parece un concepto muy, muy bacán el hecho de que a través de la conversación de ustedes puedan motivar a las personas a ver la historia de esa manera y enriquecerse con ella. Sí, de hecho, además de porque, es decir, a veces, y nosotros lo hemos dicho recurrentemente, a veces nosotros estamos caminando por la avenida, sacando el perro a pasear o transportándonos en transporte público y no nos damos cuenta que por los lugares en donde nosotros estamos hay historia viva, es decir, ha existido hechos históricos realmente importantes. Por ejemplo, yo durante, desde el año pasado y hasta hace poco, todos los días me iba yo a la Molina a trabajar y, claro, uno camina por ahí, por esos lugares, y no te das cuenta de que parte de esa zona, que es la zona de la planice, bueno, que estaba un poco más arriba, fue una zona de interés histórico en el contexto de la ocupación de Lima en la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, es algo que uno, en realidad, pues no sabe bien, o cuando estás por la Panamericana Norte y estás, este, por, no sé, llegando a Caquetá, ¿no?, por pasando Palau y todo ello, lugares en donde también se desarrollaron batallas principales en el contexto de la Confederación, o antes de la Confederación Perono-Boliviana, es decir, son episodios históricos que han sucedido en nuestras calles, o sin irnos muy lejos, también estaban en Miraflores y todos estos lugares, y a veces nosotros no le tomamos suficiente interés, o a veces es que no estamos enterados, ¿no? Nadie nos ha contado, y quizás el podcast también es una forma de contar esto y de poner en relevancia hechos históricos que deberían de ser importantes para el país, sobre todo, ya un poco en el tema más formal de empezar a tener una conciencia histórica real en nuestro país, que quizás es algo que todavía está pendiente, ¿no?, en realidad, y también cuando nosotros hemos empezado a realizar el podcast, nos hemos dado cuenta de algo que ya más o menos todos saben, pero lo hemos comprobado a primera mano, que muchas veces las personas no se interesan mucho por la historia, ¿no?, a veces es un poco difícil, es lo distinto, ¿no? Por darte un ejemplo, en España, yo el otro día estaba viendo en internet que las páginas en España hacen ranking de podcasts históricos en España, y la cantidad de escuchas que tienen esos podcasts históricos realmente son brutales, ¿no? O sea, ya quisiera un podcast de aquí, de cualquier género, de cine, de contenido pop, que se yo, tener los números que tienen los podcasts históricos en España. Entonces, ahí ya te da un indicativo de por dónde va el interés, ¿no? Pero, igual, con ello nosotros nos vamos al reto y ahí hacemos el intento de generar curiosidad. De todas maneras, me parece también muy rescatable lo que dices, Jorge, porque yo también estoy de acuerdo de que hay muy poco interés o muy poca conciencia histórica, como tú lo mencionas, en el sentido de que la gente en general, a nosotros nos enseñaron una historia en el colegio de una manera, pero aún así es muy poco, ¿no? Creo que solo depender del colegio y de la universidad para nutrirse de historia es insuficiente, porque, como tú comentas, ¿no? O sea, en el caso de España tienen cantidad de podcasts relacionados a historia y además tienen programas culturales, la gente tiene la costumbre de leer de historia, de nutrirse de historia de diversas maneras, y, bueno, tienen la oferta, hay el interés también, hay la demanda por cultura y por historia, pero realmente acá, por un lado no hay mucho interés, y por otro lado no hay mucha oferta cultural, ¿no? o educativa. Entonces, ¿cómo ustedes perciben al público objetivo por las rutas de la curiosidad? Esas personas a las cuales ustedes les hablan, ¿no?, cada episodio. Bueno, de hecho que al principio fue un poco complicado a veces de llegar al público objetivo, porque, a ver, el asunto ha sido este, no somos muy honestos en el sentido de que no es que teníamos, pues, un superplan de difusión y redes sociales y teníamos identificado nuestro target, y en realidad salió como iniciativa de amigos y ya está. Pero poco a poco sí lo fuimos direccionando, y nos fuimos más bien nosotros encontrando con el público que realmente consume este tipo de podcast, ¿no? Y nosotros hemos encontrado, y ahí Daniel te puede dar más detalles, nos hemos encontrado con un público objetivo que es público joven-adulto, que esta pequeña discusión que tuvimos con Daniel antes del episodio, si era joven o era adulto, porque es un promedio, pues, de entre los 25 a los 35 años, más o menos. Claro, es un promedio más o menos, según también hemos visto, son personas, bueno, obviamente interesadas por estos temas culturales, de historia, al igual que nosotros, no necesariamente son personas ligadas a este ámbito, son de diferentes carreras, hay personas que hemos conocido y que de repente hasta nos sorprende, oye, a mí también me gusta la historia, qué interesante lo que hacen, y en realidad es una conversación del día a día, o común y corriente que puedas tener ni enterado, pero bueno, hemos visto eso, ¿no? Y también nos gratifica bastante, porque como dice Jorge en un inicio, pues, nuestro, no teníamos, por ahí pensábamos, ¿no? Nuestro público objetivo, ¿quién será? Pucha, de repente jóvenes que les gusta escuchar temas de historia, nada más que eso, y no teníamos tampoco, como dice, un superplan de pensar, de acá a un año vamos a continuar y vamos a escucharnos, ¿no? Nosotros pensábamos, y de acá a dos, tres meses nos escuchan todavía, vacán, seguimos, y no, bueno, lo intentamos, y queda como un bonito recuerdo, pero gracias a todos los factores, creo, no solo nuestro trabajo, sino también un poco de suerte, de saber manejar todo lo que estamos haciendo, ha ido creciendo, y bueno, tenemos, podemos decir, ¿no? Un poquito ahí, tal vez, actanciosos que tenemos, escuchas, por ejemplo, no solo en el Perú, en nuestro país, que claro que es donde está la mayor parte de nuestro público, sino también en otros países, de habla hispana, por supuesto, tenemos en España, en México, en Argentina, en Chile, o también hasta en los Estados Unidos, en una menor cantidad, pero hay gente que nos escucha en Japón, en Australia, en Suecia, y bueno, ver eso, ya en el tema estadístico, ya un tiempo después, cuando podemos ver estos números, estos informes que dan las plataformas, nos llena de satisfacción y alegría, decir, mira, nos están escuchando en tal sitio, ¿no? Y no es una o dos escuchas, son cien por ahí, que bueno, tampoco es un supernúmero, comparado a programas, sean de podcast o en general, de cualquier tipo de medio de comunicación, obviamente, cien dirás, pues no es nada, pero para una iniciativa como la nuestra, que no tiene mucho tiempo, y que empezó como una aventura de dos patas, nada más que le gusta la historia, pues es bastante, como te digo, gratificante, ¿no? Ver que más o menos ahí nos hemos hecho un pequeño nicho de personas que nos escuchan, ¿no? De como le llamamos los ruteros de la curiosidad. Claro, y además ahí hay un punto adicional en el sentido de que si bien las métricas que te dan las plataformas no te determinan, pues, no sé, el nivel educativo de las personas que te escuchan, porque hasta ese punto no van, sí es cierto que cuando hemos recibido el feedback de personas quienes nos escuchan, que nos escriben, o quienes conversamos, quienes nos dan impresiones de los episodios, quienes nos dan sugerencias, en realidad nosotros vemos que sí existe un perfil de personas que o son profesionales o están estudiando una profesión, ¿no? Entonces, también es una variable importante, no te digo que es el 100%, pero digamos que dentro de la edad a la que nosotros llegamos y dentro del perfil también educativo que pueden tener, sí ya existen suficientes indicios como para decir que también va por ahí para el asunto. Pero, bueno, eso no quita que por ahí un par de ocasiones alguien nos ha dicho, oye, mi mamá, no, por ejemplo, hace poco una señorita nos comentó, estaba escuchando el episodio con mi mamá y nos ha parecido súper interesante, ¿no? Oye, mi papá los empezó a escuchar y está muy enganchado con estos temas, ¿no? Que le parecen muy interesantes. Entonces, solo para acotar nada más, por ejemplo, recuerdo que una vez un amigo mío me dijo, un amigo que para ir a su trabajo antes hacía colectivo de su casa al trabajo, me dijo, oye, he puesto tu episodio, creo que el biografiando era de Margaret Thatcher, no recuerdo, y una pasajera me dijo, oye, ¿quiénes son? ¿Dónde estás escuchando? Para escucharlos. Imagínate, cuando me dijo eso, no podía ni creerlo, ¿no? O sea, es algo tan bonito, no lo espera uno. Me pone contento que compartamos ese deseo de aportar a nuestra sociedad con esta herramienta que es el podcast, ¿no? Pero muy interesante lo que comentan. Para ahondar en su experiencia como podcasters, ¿cuáles son los retos más importantes con los que se han topado en esta experiencia, por favor? Bueno, de hecho, que el reto más importante con el que nos topamos al principio es el tema de la difusión y llegar a más personas. Es decir, cómo establecer una estrategia para que el podcast pueda ser conocido a las demás personas. Nosotros partíamos con una pequeña dificultad, que es que en el tema en el que empezábamos a conversar, tampoco éramos conocidos, ¿no? Es decir, no somos historiadores. Al no ser historiadores o no ser profesores universitarios, pues no tenemos una comunidad ya predispuesta para escuchar, ¿no? Entonces era un reto doble, ¿no? Porque, uno, estás hablando de un tema que a veces no muchas veces interesa, y dos, por ahí no teníamos, no sé, una comunidad porque éramos un par de desconocidos para que nos escuchen así de a buenas a primeras, ¿no? Entonces es muy cierto lo que dijo Daniel hace un rato en el sentido de que nuestra primera prohibición era, ponte, estar dos o tres meses y ver cómo nos iba, porque literalmente te digo, con Daniel tuvimos una conversación luego de grabar el primer episodio que está dedicado a responder sobre si Cristóbal Colón fue quien descubrió América, y dijimos, bueno, vamos a, porque era octubre, ¿no? Vamos a llegar hasta diciembre. Si en diciembre vemos que nos escuchan más personas que nuestra familia, seguimos. Si no, bueno, ya queda como la experiencia. Entonces ese fue el primer reto, ahí hacer trabajo de redes sociales que tampoco éramos, pues, recién estábamos conociendo, pero empezamos a tratar de, lo primero, enganchar con personas que tenían temas o que les interesaba este tipo de temas que nosotros tocábamos. Entonces, ponte, en Facebook, pues, existen grupos de lo que sea, grupos hay en motones. Y nos íbamos metiendo a estos grupos, nos íbamos metiendo a estos grupos, y de alguna forma íbamos compartiendo el contenido, hacer el trabajo de boca a boca. Oye, ¿tú sabes qué es un podcast? ¿Qué cosa es un podcast? Bueno, un podcast es esto. Oye, escúchalo, etcétera. O sea, esa ha sido quizás, yo creo, la dificultad más importante con la que nos hemos encontrado. Que conforme fue pasando los meses, afortunadamente la fuimos sorteando, ¿no? Porque ya nos fuimos encontrando con comunidades de podcasting, además que hemos conocido personas súper chéveres en el camino, y que de alguna forma también nos ayudaron a entrar en otros espacios, a empezar a recomendarnos. Y entonces ha sido un camino lento, pero seguro, porque ya, digamos, que hay una considerable cantidad de personas que nos escuchan. Y el segundo reto importante que teníamos que sortear era el tema de la calidad de audio, que ese es otro tema. Nosotros, como te dice Daniel, empezamos con un celular, y bien, bacán, ¿no? Para hacer una iniciativa de un par de amigos, chévere, ¿no? Pero, digamos, si nosotros queremos mostrar un producto atractivo a las personas, o sea, que las personas se sientan a gusto escuchándolo, y además que, de alguna forma, pueda tener un estándar necesario para que también sea escuchado en el extranjero, pues no nos podemos quedar contentos con ello, ¿no? Porque ese es nuestro objetivo, al menos es nuestra mira. Entonces había que hacer la inversión, ¿no? Y es también una dificultad, pero algo que tuvimos que afrontar, y afortunadamente a estas alturas, felizmente, ya también lo tenemos superados. Igual hay mucho por aprender todavía, pero considero que ya lo tenemos manejado ya. Bueno, en este caso, como en cualquier reto, quizá, u ocupación nueva que uno va haciendo, aprende, ¿no? Siempre aprende, y este ha sido un mundo totalmente nuevo para nosotros, ¿no? O sea, desde el hecho de, en mi caso, Jorge también en su momento me dijo, oye, he escuchado un podcast, me acuerdo. ¿Y qué es un podcast? Le digo, y me tuvo que explicar, ¿no? Pasó un tiempo para que, digamos, hay que animarnos a hacer el nuestro, necesitamos para empezar un equipo técnico muy básico, de repente un celular, nada más con qué grabar, y punto. Y a partir de ahí, ¿no? Saber, ya, ahora tenemos que subir es una plataforma. ¿Qué hacemos, no? En el caso de Jorge, ya, ahora voy a editar el audio, voy a editar el audio, ¿no? Voy a entrar a Audacity, aprender cómo hacer eso. En mi caso, vamos a hacerle una portada, una imagen a cada programa que hagamos, para no hacer una misma imagen siempre. Yo también ahí, dentro de lo que puedo, tratar de aprender un poquito, por mi cuenta, de diseño gráfico, quizá, ¿no? Para poder hacer algo presentable. Y luego, el tema de la difusión, de la interacción con quienes nos escuchan, el tema del manejo, en este caso también de redes sociales, son cosas que hemos ido aprendiendo, y que el podcast nos ha ayudado, ¿no? A entrar a este mundo que, en realidad, tal vez hace, ¿qué te digo? Cuatro, cinco años, ni pensábamos estar. Pero aparte, también, obviamente, en cada episodio que hacemos, pues no es que tampoco lo hablemos así, porque no somos eruditos en la materia, no tenemos todo grabado en la cabeza. Leemos, investigamos lo más que podemos, lo mejor que podemos, cuando es casi siempre, ¿no? Necesario también citamos las fuentes, y ahí también aprendemos, en realidad, ¿no? Vamos aprendiendo lo que nos gusta, y también el tema en sí mismo del podcast, ¿no? Que, como te digo, es una aventura, un mundo nuevo, en el que incluso hasta ahora seguimos aprendiendo, en realidad, como todo en la vida, ¿no? Que es un constante aprendizaje. De acuerdo. Sí, es un tema importante, ¿no? Y, de hecho, creo que es importante saber que se puede empezar de una manera rudimentaria, lo importante es empezar, ¿no? Y continuar, y en algún momento, dar esos pasos, para ir hacia donde uno quiere llegar, ¿no? Que en este caso, tú me comentas, Jorge, que querían tener ese estándar, ¿no? Y querían también ser escuchados fuera del Perú, y definitivamente, claro, elevar la calidad del audio es necesario para no ponerle obstáculos entre el contenido de ustedes y su público, ¿no? Fue algo que en realidad vimos también en el camino, en la primera parte del camino, porque los primeros, en realidad, uno, dos, tres, hasta cuatro episodios, creo que, ah, bacán, nos ha salido bien, pero ya a partir del quinto episodio, yo recuerdo que yo estaba escuchándolo en la calle, y, oye, esto no se escucha tan bien como lo escucho en mi casa, y yo no soy una persona en realidad tan meticulosa con el tema del audio, como por ejemplo Jorge, u otras personas que sí, oye, no se escucha bien esto, ¿no? Yo normal, pero se escuchaba tan mal en este caso que dije, que conversamos con Jorge, dijimos, no, no tenemos que hacer algo aquí, porque ya había algunas personas escuchándonos, y no, pues, si se puede mejorar esto, hay que buscar cómo, así, ¿no? poco a poco. ¿Qué herramientas o técnicas ustedes han encontrado más efectivas al momento, no solo de difundir, sino de desarrollar, ¿no? El programa de ustedes, o los programas, perdón. Más que nada, en el tema de la difusión, básicamente las redes sociales, sin eso creo que nosotros no tendríamos la cantidad de escucha en nuestros programas que tienen ahora, ¿no? Desde un inicio, en realidad, es el tema que mencionó Jorge, por ejemplo, encontrar en Facebook, sobre todo algunos grupos dedicados, por ejemplo, ¿no? Un grupo que le gusta, qué sé yo, lo que es la historia del Perú, otro que hablan de historia, no sé, sobre la Segunda Guerra Mundial, y si tocamos algún programa, ¿por qué no compartir nuestro contenido allí? Y es allí donde hay personas que se interesan, te escuchan, empiezan a seguirte, te hacen comentarios, te dan retroalimentación, y en ese caso, pues, las redes sociales, como te digo, han sido, no son todavía de mucha ayuda, ¿no? Porque incluso las tres principales, que, bueno, en realidad son las unidades que tenemos, pero son las principales que son Facebook, Twitter e Instagram, nos damos cuenta ahí que, por ejemplo, en el caso del Instagram, ya tiempo después, con Jorge, sobre todo el bueno, fue más que una iniciativa de él, lo reconozco, que dijo, ¿no? Oye, ¿por qué no podemos captar extractos de nuestros episodios y subirlos? ¿Pero cómo? Ah, ya, de repente podemos convertirlos en video, ¿no? Y en Instagram permite subir videos de un minuto, y eso nos ha servido mucho también para captar público, en este caso, en esta red social, ¿no? Utilizando este método, porque el podcast es netamente algo relacionado al audio, pero por ahí convirtiéndolo un poco a video, ¿no? De una forma muy básica, claro está, porque no nos grabamos en video, nosotros y lo subimos, lo hemos hecho, pero muy pocas veces, también hemos encontrado una forma de difundir más nuestro contenido, pero básicamente eso, ¿no? Las redes sociales y en realidad, pues también, en parte, ¿cierto? El llamado boca a boca, ¿no? O sea, personas que nos escuchan y que van comentando a alguien, como te comentaba, ¿no? Este, por ejemplo, en mi caso, algunos familiares, mis amigos, que comentan a otras personas y por ahí va creciendo ahí, ¿no? La cantidad de escuchas y seguidores que podemos tener. O por ejemplo, con temas de ya nichos muy específicos, ¿no? Hace poco conversamos con alguien que nos había escuchado, ella es arqueóloga y trabaja en la Huaca Pugliana y nos comentó, oye, su contenido está súper chévere, lo estoy compartiendo con mis colegas. Entonces, llegó ese punto, ¿no? Es decir, las redes sociales nos ayudan a llegar a determinadas personas, pero el cuidado también que nosotros intentamos dar a la calidad de los episodios es que cuando una persona lo escucha, así lo hayamos grabado en el 2019, lo hayamos grabado hace seis meses, hace un año, siga siendo bueno de manera tal que te enganche y que tú lo compartas con las demás personas, ¿no? Es como lo que hice con Daniel, o sea, a mí me gustó tanto este podcast español que yo sacaba extractos de audio de ese programa que yo no tenía nada que ver con ellos para compartírselo a él, ¿no? Y de alguna forma eso también es como una cadena, ¿no? Entonces, esa también es una forma en la que hemos podido ir llegando de a pocos a nichos muy concretos y que esperemos todavía continúe, ¿no? Porque esa es la intención. Debería continuar porque de verdad que hacen una labor muy buena y, por ejemplo, quisiera profundizar un poquito más en los temas, ¿no? Porque de hecho me pareció muy interesante lo variado de los temas porque estamos hablando de historia pero no se quedaba en la historia del Perú ni era general como historia del mundo o historia universal como se dice, sino que tienen ambas, ¿no? Y tienen biografías también, ¿no? Entonces, ¿cómo han ido elaborando ese tipo de temáticas? ¿Cómo deciden este episodio va a ser una biografía en concreto o este episodio va a ser de historia del Perú o este de, ¿no? De algo más universal. ¿Cómo lo elaboran? Bueno, ahí básicamente es un trabajo de programación. En teoría, nosotros tratamos de que la programación de nuestros episodios tengan un mes o dos meses de anticipación y vamos variando. En la primera temporada sí nos dedicamos mucho a las biografías si era una semana un episodio de X y una semana una biografía. Y cuando hablábamos de biografía también tratábamos de variarlo. Una semana un personaje peruano, una semana un personaje extranjero e incluso para mayor equidad una semana un personaje importante hombre y a la siguiente un personaje importante mujer, ¿no? Y ahora es tratar de variar. Si ya hablamos de historia universal, bueno, tocará hablar de historia del Perú. De repente toca hablar de un tema de sociedad, también viendo las fechas, pero lo que sí ya nosotros hemos aprendido en el camino y es casi requisito obligatorio para todos nuestros episodios es sea cual sea el tema del que nosotros hablemos siempre darle también una perspectiva histórica, sobre todo por el contexto. Y acá viene un asunto, ¿no? Es decir, el contexto es muy importante también para entender hechos sociales. Nosotros podemos hablar de un hecho social, no sé, el tema del racismo que estuvo en boca de todos hace un mes con los hechos que sucedieron en Estados Unidos. Pues bien, Daniel, ¿qué te parece si vamos a hablar de esto? Muy bien, pero pongamos en contexto, ¿desde cuándo viene esto? Porque esto no es gratuito, esto para entender la situación que hoy 2020 está pasando en los Estados Unidos hay que regresar hasta la guerra de la confederación en Estados Unidos, la guerra civil que ellos tuvieron. Entonces, creo que ahora sí nosotros nos dedicamos, sea el episodio que sea, incluso cuando hablamos de danzas folclóricas o incluso cuando hablamos de carnavales, tratar de darle una perspectiva histórica que consideramos es más o menos el sello que nosotros vamos manejando y luego ir variando, obviamente que son temas que a nosotros nos interesan, necesariamente es así, nos interesan y por eso nos ponemos a buscar y a partir de ahí vamos desarrollando los temas. Se preparan con un poco de anticipación de dos meses antes de dos meses de episodios en antelación, ¿no? ¿A eso te refieres? En realidad es que lo tenemos en agenda, por decir, y ya lo vamos grabando con una semana de anticipación, lo que pasa es que al principio cuando no hicimos eso, disculpa, nos dimos cuenta que a veces elegir el tema siguiente porque eran tantos temas que nos interesaban se nos hacía un poco complicado, entonces dijimos, no, vamos a hacer mejor cuidado, no, cuidado porque nos bloqueamos ahí y no vamos a hacerlo con mucha anticipación y ya tenemos nuestra agenda de temas que vamos a soltar y ya solamente queda estudiar, estudiar y lo sacando. Sí, y acotando de repente eso que estábamos comentando, en realidad por ahí tal vez podría servirnos en algún momento, como creo que cualquier persona que hace este tipo de programas en general de podcast, como le llaman tener en stock alguna cantidad de programas e ir soltando porque uno nunca sabe, ¿no? Te puedes enfermar, te puede pasar algo, puedes viajar y no puedes grabar algún programa y sí, pues no, o sea, se podría hacer eso pero en nuestro caso más allá del tiempo que por temas de trabajo y de distancia cuando no grabamos, porque recién ahora por la cuarentena es que con Jorge hemos aprendido a grabar a distancia y antes no, siempre era presencialmente y los dos vivimos en lugares un poco alejados así que se complicaba muchísimo. En este caso también hemos encontrado una oportunidad en el sentido de que al no tener un episodio grabado ponte de acá que vamos a soltar acá dos, tres, cuatro semanas podemos hacer un cambio. Por ejemplo, uno de los episodios que recuerdo es el donde hablamos sobre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Teníamos planeado hablar de otro tema pero durante la semana comentamos con Jorge oye mira, ha habido este problema de Kim Jong-un dicen que ha muerto, que se ha enfermado, no sé qué. ¿Por qué no hablar un poco de ese tema sobre Corea? Aprovechemos, ya bacán, entonces buscamos, leímos esa semana, esos días y soltamos el programa sobre Corea que tuvo bastante buena acogida. Esa situación que es real que no tenemos programas pregrabados o grabados con mucha antelación podemos utilizarlo también a nuestro favor aprovechando la coyuntura que puede venir de cualquier forma. Y una curiosidad, entonces ustedes antes se juntaban para grabar cada episodio ahora en esta situación que ya no pueden juntarse y hacerlo presencialmente ¿cómo lo están realizando técnicamente? Bueno, afortunadamente como te digo antes de la cuarentena ya mucho antes decidimos invertir en equipo entonces también afortunadamente además no son equipos muy caros pero este micrófono que nos compramos tres micrófonos del mismo modelo aparte que nos compramos nuestra interfaz todo para que tenga un contenido chévere tiene la particularidad que puede utilizarse mediante la interfaz pero también puede utilizarse directamente la PC entonces eso ha sido una ayuda brutal porque ya con Daniel y yo nos llevamos mediante Skype cada uno lo conecta a su computadora lo graba directamente y queda igual entonces la calidad afortunadamente sigue siendo igual de buena y ya solamente juntarlo hacer el trabajo de edición y ya está así que afortunadamente por ahí que hemos tenido la previsión de adquirir estos equipos y que cada uno los tenía en su casa además y ya con eso lo hemos podido sortear tranquilamente buenísimo para tenerlo más claro se conectan vía Skype y graban en Audacity así es cada uno graba en Audacity y ya luego él me pasa el proyecto y ya yo junto los proyectos hago la edición le agrego las cosas que le tengo que agregar lo exporto y ya está y además cuando empezó la cuarentena y nosotros seguíamos sacando programas nos decían oye pero si estamos en cuarentena ustedes cómo se han reunido ¿no? sí pero no tranquilo no nos hemos reunido o sea pareciera que sí porque la calidad es exacta a pesar de que grabamos lejos pero es por el tema de los micrófonos y todo el tema técnico que felizmente felizmente lo hemos podido sortear bien qué bueno qué bueno y qué consideran ustedes que es lo indispensable para iniciar su podcast en el caso de ustedes cuál fue el factor clave para que ustedes inicien y se mantenga también su programa consideramos que en primer lugar la voluntad las ganas de tener este proyecto porque en realidad hacer un podcast como creo que lo mencioné un poco antes no es algo tan complicado incluso no tienes por qué de repente ser experto totalmente en una materia simplemente te tiene que gustar mucho eso sí tener el interés de hablarla en algunos casos porque claro hay podcast donde participamos dos personas donde participa más gente hay otros de una sola persona en ese caso porque a veces nos hacen esa pregunta oye este qué le recomendarías a alguien que quiere iniciar un podcast que quiere hacer un podcast bueno empezar a grabarlo simplemente es como de repente mandarle un audio a tu amigo a tu familiar sobre un tema que te gusta mucho un audio muy largo ya más o menos por ahí puedes empezar lo grabas y así como mandas ese audio por whatsapp pues lo tienes allí y anímate nada más a subirlo a alguna plataforma y ya vas buscando donde puedas ponerlo y de a poco de repente hacerte un grupo de personas que te escuchan así que en mi caso creo que es básicamente eso podría decir que es la voluntad de querer hablar sobre un tema determinado porque podcast sobre lo que sea puedes hablar con tal que el tema sea legal no hay problema y las herramientas con las que puedes empezar son tan simples como un smartphone simplemente no hay más que eso sí básicamente es eso yo también estoy de acuerdo con Daniel en el tema de que sin voluntad no existe nada no habría forma de empezar en primer lugar el proyecto y yo también agregaría el tema de que la voluntad va ligado al interés y sobre todo algo de lo que tú quieres hablar ese es el asunto porque yo a veces hay infinidad de grupos en podcast y yo a veces personas que veo oye yo quiero iniciar un podcast pero no sé de qué tema es a ver es súper chévere que tú quieras iniciar un podcast pero el podcast y esta es la oportunidad genial que se vive de hace cinco años y que ahora recién se está explotando es de que a diferencia de hace muchos años en donde la comunicación estaba monopolizada por los medios tradicionales hoy en día cada persona tiene la oportunidad de hacerse un espacio y de tener algo que contar entonces si tú tienes algo que contar tú tienes ese propósito pues adelante en el camino te va a enseñar mucho te enseñará cómo mejorar las técnicas de dicción cómo hacer una mejor locución cómo ir mejorando los equipos técnicos qué sé yo mejorar tu flujo de trabajo para que digamos haya una constancia en cuanto a la publicación de tus episodios todo eso se va aprendiendo así como nosotros lo hemos aprendido pero en principio tiene que existir esas ganas pero también tiene que existir ese propósito y esas ganas de contar algo ya si estamos hablando de temas de que tú quieres enfocarlo y quieres ser exitoso muy bien bueno ya esos son otros requisitos digamos ya mucho más importantes pero va también de acuerdo al propósito que tú realmente tienes pero si tú lo que quieres es sacar eso que tienes dentro ahora que los blogs ya no están de moda pues el podcast es una oportunidad siempre y cuando tengas algo que quieras contar en este caso nosotros también queríamos contar algo también queríamos compartir ese bichito de la historia que lo teníamos ahí lo teníamos ahí y ya lo sacamos entonces más o menos va por ahí excelente la verdad que les agradezco mucho ya llegamos al final de este programa Daniel Jorge un gustazo poder haberlos conocido de esta manera remota espero que más adelante pueda darse ya presencialmente para finalizar para que les cuenten a la audiencia de nuestro programa todo sobre podcasting cómo cómo encontramos sus podcasts si nos pueden comentar cómo encontrarlos coméntenos por favor claro que sí de hecho nosotros estamos creo yo en casi todas las redes de podcasting o al menos en las principales estamos estamos en Spotify estamos en Evox o iVox como quieran pronunciarlo estamos en Apple Podcast también estamos en Anchor tenemos dos podcasts el primero de ellos es por las rutas de la curiosidad que tiene una frecuencia semanal y ahí ya tenemos 80 episodios creo así que pueden buscarlo y tranquilamente algún tema van a encontrar que les va a interesar estoy plenamente convencido y por otro lado también hace unos 2-3 meses sacamos un nuevo podcast más dirigido en principio a hacer una herramienta educativa que es una herramienta educativa de historia para estudiantes de secundaria pero en realidad nos hemos dado cuenta que lo escuchan los mismos que escuchan por las rutas lo escuchan porque sintetiza muy bien temas históricos en concreto que se llama E-Stalkers E-Stalkers también lo pueden ubicar en cualquiera de las plataformas de podcast y ahí pueden escuchar ahí ya lo vamos sacando por arcos o sea temporadas si quieres llamarlo así y vamos dos temporadas una temporada de 20 episodios dirigidos de historia universal otra temporada de 20 episodios dirigidos de historia del Perú ya son 40 episodios y ya pronto vamos a empezar con la tercera temporada otra vez con historia universal y esos episodios cuando está vigente el podcast y son diarios ya van saliendo todos los días en la mañana así que ahí nos pueden encontrar y bueno si les gusta pues nos regalan una suscripción les agradezco les agradezco mucho por participado de todo sobre podcasting recomiendo a escuchar por las rutas de la curiosidad y también E-Stalkers que me imagino que es igual de bueno y les agradezco por esa labor que están haciendo y espero que sigan con este proyecto que realmente creo que aporta mucho a todos los que los puedan escuchar no gracias a ti más bien Daniel por la invitación por la consideración por tus palabras también de verdad también te agradecemos por eso y también por difundir lo que es el podcasting porque al final para todos nosotros que somos podcaster esto a la larga también estamos seguros que va a ser muy bueno va a ser un beneficio incluso no solo para nosotros sino como lo conversamos antes para la sociedad entera es una nueva forma de hacer comunicación así es Daniel de verdad muchas muchas gracias por la invitación un abrazo a ti a la distancia un abrazo virtual a ti a tus oyentes y bueno esperemos que no sea la última vez que conversemos y próximamente también estemos conversando ojalá que en circunstancias que nos permitan acercarnos un poco más totalmente de acuerdo Jorge muchas gracias Jorge y Daniel te lo felicito porque creo que están haciendo una labor bien bacán y mantengámonos en contacto de todas maneras listo podcasters esa fue la entrevista que pudimos realizar a Daniel Tucto y Jorge Juárez de Stalkers y por las rutas de la curiosidad espero que lo hayan disfrutado tanto como yo no se olviden que pueden encontrar más podcast en palcastpodcast.com donde además podrán conocer los servicios que ofrecemos en producción y asesoría relacionados al audio y al podcasting mi nombre es Daniel León muchas gracias y que estén muy bien palcast red de podcasters